Y entrando un poco de materia de espectáculos, en reiteradas oportunidades, cada vez que tú hablas de Belinda, los fans, los velifans se atacan. A ver, ¿es algo de un personaje como de él en el show o realmente es tu opinión acerca a ella? Bueno, yo hay muchísima gente de la que hablo a diario y no solo de Belinda, de Ninelco, de muchísimos personajes y yo trato de ser lo más honesto y lo más transparente posible y eso genera muchas veces la confrontación de fanáticos, pero siempre me baso, mi información siempre está muy bien fundamentada y contrastada y por lo tanto, si les molesta, pues lo siento mucho, pero al final estoy describiendo lo que hace esa figura, ¿no? Sí, y ya para cerrar, háblanos con respecto a Kerly Ruiz, ¿qué tal tu experiencia? Ella estando en el show. María Fernanda Octavio, asesor de seguros, Obamacare. Lubricantes Freezing, liga de frenos Freezing, limpia parabrisas Freezing. Freezing, somos fabricantes de productos automotrices, arroba Freezing Oficial. En Dermatomy, luce un rostro de impacto. FINE ONLY, THE ULTIMATE CASTING EXPERIENCE. Mira, Kerly, la verdad, nosotros, sobre todo las mujeres, decíndese quien pueda, llegó Kerly y enseguida todas sacaron las uñas, pero... ¡Ajá! ¿Qué tal Carla? No, no, ellas, ¿de dónde viene? ¿Dónde hizo el casting? Que además el casting, lo puedo decir, yo ahora mismo lo hizo conmigo, pasó varias fases además de casting y era muy buena, era muy noticiosa, yo creo que por eso de entrada no la eligieron, porque era demasiado formal para un show de entretenimiento como este y cuando llegó, todos sabemos la experiencia que tiene, todo lo que ha hecho detrás, sabemos que es una mujer capaz de conseguir ganas exclusivas y sobre todo las mujeres, oye, pero, pero, también he de decir que a medida que hemos trabajado con ella durante estas semanas, ha demostrado ser una mujer maravillosa, muy buena compañera con el resto de sus compañeras, hasta tal punto que ahora ve a todas las mujeres decíndese quien pueda hablar maravillas de Kerly. Bueno, es hora del buen trabajo que está realizando ella, muchísimas gracias Alex por tu tiempo acá en De Cerca con René.